Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vivir. Al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su semil. Mi corazón entona la canción, cuán grande es mi corazón, cuán grande es mi corazón. En toda la canción, cuán grande es mi corazón. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, cuán grande es mi corazón, cuán grande es mi corazón. Y tú eres digno de alabar, cuán grande es mi corazón, cuán grande es mi corazón. Cuán grande es mi corazón, cuán grande es mi corazón. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Milagroso, abres camino, cuán grande es mi corazón. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. 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 Gilagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Así eres tú Así eres tú